Las lluvias de John golpearon con fuerza a la costa chica de Guerrero. José Luis relató el estruendo que anunció la entrada del huracán categoría 3 en el municipio de Marquelia. Vimos el aire como suplaba bien feo y pues paramos a la familia y pues más que nada han cerrado. A su paso, el ciclón dejó caos y destrucción en los municipios de la región costera, una de las zonas más afectadas es La Bocana, comunidad de 150 familias que la noche del 24 de septiembre lo perdieron todo. Los vientos sostenidos de hasta 260 kilómetros por hora dejaron a más de 480 mil habitantes sin energía eléctrica y señal telefónica. El fenómeno revivó heridas del aterrador huracán Otis. El estado de Guerrero temía al huracán después del ciclón que devastó Acapulco en octubre del año pasado. Para evitar la rapiña que provocó el desabasto de alimentos y objetos de primera necesidad, se desplegó un operativo especial en los municipios afectados. Para impedir que hubiera cualquier intento siquiera de saqueo, esto pues para también garantizar el abasto de los alimentos, que no hubiera desabasto, que no hubiera saqueo. Los equipos de rescate se mantienen instalados por la franja costera para alcanzar las zonas incomunicadas y seguir contabilizando los daños. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.